¡Buena cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikigotaimu! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Sé que últimamente he subido Jutsu Kaisen un poco tarde, pero es que la verdad es que he tenido cosas que hacer el día jueves y siempre me topa con esto. Pero lo importante más vale tarde que nunca, así que vamos a ver qué onda en microondas. Sé que también varios me han preguntado por Dr. Stone, que estoy muy atrasada. Apenas pueda realmente lo voy a subir, así que paciencia. Y esas son todas las noticias del día de hoy. Oye, ¿y ya te suscribiste? ¿Sabes que toda la gente que ve estos videos casi nunca se suscribe? Por favor, me daría un montón que te suscribieras, es completamente gratis y solamente tienes que hacer clic al botón que está aquí abajo. También te invito a seguirme en mis redes sociales, que siempre hago cositas distintas por ahí. Y también te quiero invitar a que te vea una salida en el canal, tiene beneficios súper, pero bueno. Así que sin más preámbulos, vamos a partir con el capítulo número 18 de Jutsu Kaisen, segunda temporada. A la cuenta de 1, 2, 3. Chale. La novarita. La novarita. Oigan, perdón si me veo un poco hecha mierda. La verdad es que estoy hecha mierda. Así que perdón, pero bueno. Ahora se encuentra con el majito. Porque en el capítulo anterior habían dicho, o sea, habían mostrado que se iban a encontrar lo correcto y lo incorrecto a parte 2. Empezamos con el opening. Ahí vamos. Oigan, y como iba diciendo, perdón. Yo sé que me veo hecha pico el día de hoy, pero... Hay que echarle ganas. Oigan, y como iba diciendo, ¿todavía no aparece el best ofrendopo? Oigan, y como iba diciendo, ¿todavía no aparece el best ofrendopo? Oigan, y como iba un poco hecha pico el día de hoy. esta masacre, hombre. Ay, no. No, huevón. Yo creo que esa es como la es como la hueá más horrible porque se deformen y se destruyan así. Chucha. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, oh. ¿Qué hueá? Ay, no. Tengo miedo por Novaras. Ah. Vamos, vamos. Cuidado. Que hay que tomar distancia este culiao. Ah. Ah, entiendo. Ay, conches, madre. El brazo. Bueno, el hombro. Ah. Doh. No debería estar sola tampoco, Novaras. Hmm. A ver. Oh. Mira, mira. Ay. A ver. Oh. Oh. Cacha. La hueá buena. Ajá. Bien, huevón. Qué bueno. Me alegro. Cacha. Grande Novaras, huevón. Cuídate, sí, por favor. Se dio cuenta. Muy bien. Qué bueno. Eso. Vamos, y Tadori. Con todo. Ay, quiero estornudar. Ah. No, justo ahora que está la pelea. Ay, ya se me pasó. Ah. Vamos. Aprovecha y sacale la chucha. Ah. Ay, ay, ay. Eso. No, mira. Le da gracia a la pana. Oh, huevón. No. No. No, Itadori. No estás solo. Nosotros estamos contigo. Sácale la mierda. Mira, qué buena pose. Patitas, ¿para qué las quiero? A oír. Qué bueno. ¿Para qué vas a ir peleando con ellas? Igual ten cuidado. Bueno, yo estoy con nervios a punta. Tengo miedo. Tengo miedo. Bueno. Maldito. Son como puros huevitos. Ah. Chale. ¿Se van a juntar ambos? ¿Ambos majitos? Ahí van. Ajá. Ah. ¿Intercambio? ¿Cómo? Ajá. Uhú. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, la va a tocar. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Conches, su madre. No, 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 no. ¡Ah! No. No, huevón. Yo dije que algo iba a pasar. Conches, su madre. No. No, huevón, no. En su cara. Por eso en el open salía con la mano ahí. Conches, su madre. No, huevón. No, todo era demasiado bonito. Es que huevón. Ah, qué rabia. Mira. Están jugando Smash. Y ahí tenía el pelo un poquito más oscuro. Como que se lo aclaró. Puta cabros. F. Qué arco más culiado, huevón. O sea, no culiado de malo. O sea, de bueno. O sea, es una cosa que no para. Qué terrible. Uh-huh. ¿Ya? No, pero ¿por qué? Los niños de repente son tan crueles. El color es bonito. No, weón, qué rabia. ¿Cómo pueden ser los niños de repente tan crueles con weas tan tontas? ¿Solamente porque es un color diferente? Le va a caer en la cara. Ah. Ah, no. Qué bueno que no. La novarita. Bueno. ¿Y ella es como su amiga? Ajá. Y ella le sacaba la chucha. Muy bien, grande Novara. Haciéndose respetar desde siempre. Sí. A mí me encantan esas mochilas. Qué tierna. Bueno, es algo que dicen Caleta. Pueblo chico, infierno grande. La weá. Weón, qué horrible regalar a esa weá porque te llegue la menstruación. Además que todo el mundo se enteró. Qué weá. O sea, no es que tenga que ser un tabú. Es una weá que ya era. Que todo el mundo lo sabe. Pero igual es como incómodo, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo? Ajá. Qué rico pastelito. Ajá. Bueno. De clase Ok Hacer trencitas, que tierno ¿Y qué pasó? Oh No ¿Pero por qué? No, güey ¿Y por qué, güeyones envidiosos? Por la chucha ¿Se mudaron? No No, Vara estaba llorando mucho Porecita Que sad No Sad No Sad No, bebé No, bebé Dos Que sad Me siento muy triste Puta la wea Siento muy triste No, F Ah Changos No voy a hacer que estas buenas se mueran también No Estaba triste. ¿Por qué? No, weón. ¡Qué horrible que digas esto justo ahora! Puta la weá. Voy a llorar, cabrón. Otago en que esa no vara. Mamá, encima su amiga no se va a enterar de nada. Puta la weá. No, weón. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, weón! ¡Bajito la concha de tu madre! ¿Por qué? Buena, bájate. No, no, no. Weón. Mi niño, guanitador y no vara. La concha... ¡Ah, weón! ¡Qué rabia! ¡Qué pino! Weón, qué brígido. ¡Qué fuerte todo esto! ¡Qué increíble esta weá de que realmente me dijeron... No, afírmate que Shibuya no va a parar de darte dolor, weón! ¿Qué? ¡Qué pena, weón! Te juro que me siento muy mal. Como que yo siento que estoy mentalmente preparada para que todos van a morir, pero... ¡Qué terrible, weón! Novarita. Uy, yo tengo el cosplay de Novara. Le tengo que hacer fotos. Y, yo tengo que hacer fotos. ¡Qué sad! Parte 3 ahora. ¡Qué sad! Y, bueno... Eso ha sido todo. En fin. Y, bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Weón, qué weá esta weá no va a parar nunca. Vamos a esperar a que todos se mueran, a que quede más la caga. Loco, no puedo creer realmente que Shibuya se trate de todo esto. Tanta destrucción, tanto dolor. Qué terrible, weón. Y, puta que me gusta Novara, que esa... La verdad es que estoy bastante triste. Pero, nada. Solamente queda esperar hasta la próxima semana para ver qué caga sigue quedando. Qué va a pasar. Porque, weón, yo no le veo fin a esta mierda. Pero, puta que está buena. Pero duele, pero está bueno. Así que solamente queda esperar hasta la próxima semana para ver qué onda mi grandita. Por aquí les dejo el Instagram y Twitter por si quieren seguirme. Ahí se los dejo. Siempre soy súper activa en esas redes sociales. Les recuerdo que tengo un Instagram de dibujitos por si me quieren seguir ahí. Me llevaría un montón que me siguen en esa cuenta. Y, por último, les dejo mi canal de Morado que hacemos directo el lunes a sábado a las 21 horas de Chile. Así que, ahí nos vemos. Y, bueno, no tengo nada más que decir. Más que nos vemos en el próximo capítulo. No, video. Ay, no sé qué digo ya. Así que no lo olvides. Pues dale y ponele bueno. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!